Quería referirme a algo que está sucediendo en redes sociales. Desde hace algunos días empieza a circular un WhatsApp en diferentes empresas que va relacionado con que están anteponiendo que van a haber cambios para el día de mañana en la reglamentación del tránsito, en la ley de tránsito y demás, y que se van a imponer multas de 5 mil quetzales. Por favor, escuche bien, eso es totalmente falso. Eso es mentira. Si en algún momento quieren hacer un cambio de esos, nos van a informar a las autoridades, le van a informar a usted, la prensa va a estar detrás de esa información y para el efecto tienen que hacer un cambio en la ley y reglamento de tránsito. Eso es un tanto difícil y por eso mismo se lo estamos informando porque se trata de una mentira, se trata de algo falso. Es como un correo que anda circulando sobre un tema del sarampión, otro de dengue, otro que van a regalar sillas para personas con otras capacidades. En fin, es una situación que es falsa y nosotros en este caso se lo estamos informando porque eso no es válido. Volviendo a nuestro tema, quiero comentarle que para mañana jueves...